Buenas tardes, estamos con Jan Jan, jugador de Eternity Card Gaming, un año más en el top del nacional. Ganar no lo ganas, pero topear. Creo que los has topeado todos desde... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el mazo? ¿Qué jugaste? El mazo bien, he jugado por el año para hoy. Y nada, ha sido una cena por Rusia porque he tenido dos países seguidos, de la primera, no de la segunda. Y pues a posterior, pues sí, ya jugué la ronda. Mucha despia, me encontré con tres despias, una superfície de Samurai, una Evil Twin y nada, en general, muy bien. Y nada, aquí he jugado. Además, fuiste la única purreli del top, ¿no? No, hubo tres, hubo tres. Ah, bueno, hubo tres, hubo representación. Yo pensaba que había menos, pero hubo tres. Bueno, pues vamos allá con el mazo, presentándolo ahí. A ver, yo de main deck llevaba los tres purreli's. Se paró un poquito. Y yo llevaba los dos purreli's, ¿vale? Nunca eché de menos el tercero, pero llevar tres es correcto. O sea, llevar dos no es que sea incorrecto, llevar tres también es correcto. Lo que pasa es que en mi mazo he querido llevar otras cartas, después os digo, pero... O sea, nunca eché de menos, pero en green es si necesitas el tres, ¿vale? Ya a gusto de cada persona, pero llevar tres no es error. De huntraps, o sea, no llevo por riques, no me parece la opción correcta por lejan luz de formato. Llevo los 3 a broson por laberintz y despia. O sea, esto te da un ratio muy alto contra ellos. Es muy mala contra superfiles samurai, os he dicho. O sea, yo casi siempre me lo quito. La huntra de formato, el troll. Contra... Justamente lo que gana la Ashe, no la gana el troll. O sea, es el mismo motivo. Una de ventajas de este mazo es que la huntra que no quiere la descarta y ya está. No hay ningún problema. Así que puedes llevar más o menos todo. Y pase un poco de gris, pues llevo los 3 Nibiru. No funciona siempre, pero las partidas que te atracan, te las gana. O sea, todas las partidas que te sobreextienden las ganas. Y las partidas que no sobreextienden, purreli te gana. Porque el green game del turno 1, purreli es más fuerte que casi cualquier mazo, salvo los mazos de trampa. Y las 3 Imper. No llevo bailes, obviamente por shifter. Y el Imper, de hecho, me contradespia, me ganó dos partidas. Porque el otro le vi la mano después con la TTT. Tenía el TTT. Y con esto me esquive el alu y me pasa en el turno limpio. Siempre. A topeza que la tire. Y aquí un poquito de salsa. La gente suele llevar una de las dos Nibiru. Yo llevo las dos. O sea, llevo tanto la parte de Shadow como la parte de Darkwood. No llevo los Snow, porque no me gusta el hecho de descartar un Snow y tener obligatoriamente que buscarme otro descarto. Yo prefiero descartar y robar y ver una carta nueva y ya está. Y aparte no me gusta hacer chenling con esto porque estos son obligatorios. Siempre chenling 1, te comes el gama al purreli. Entonces, esta carta, de hecho, yo decide siempre me lo quito. Siempre. Y la parte de Shadow me parece mucho mejor. Primero por el chenblock. Y segundo porque estos son... Si tú empiezas de lagarto o de erizo, siempre son dos descartes. Que siempre te llegan al robo. Y lo bueno de esto es que aparte de hacer chenblock, si tú robas lagarto, que es el mejor de ellos, tú puedes elegir si quieres un único descarte a robo o dos descartes, te tiras esto y te sube la bestia y son dos descartes. Es mucho más decente que esta base para mí, vaya. La única ventaja que veo de esto es poder llevar un grafa de sida. Es muy bueno. Y ya después un poquito estándar, las tres magias. Tienes que llevarlos todos, ¿vale? Principalmente porque tienes que encontrar algo con esto. Si no encuentras nada de esto, para que os hagáis una idea, magia más un descarte de esto, haces literalmente una engage. O sea, es exactamente lo mismo. Una engage. Buscas, robas. Entonces tienes que maximizar esto. Consistente. Correcto. Las tres continuas. Yo no llevo el campo, ¿vale? El campo de Purrilli no me gusta porque las partidas que vas a ganar las ganas igual. Y las partidas que el campo entre y te diga, en fin, me pongo un material al galecí, ya estás ganando. Y una de las ventajas del campo, lo que no me gusta, es que no te baja no ir en tu turno. Entonces no hace nada. Si tú eres el setup, el mejor setup de esto es el C-Trampa, no continua a campo. Continua a campo no llega nada. Porque el continua a campo es un draw en su nivel y ya está. Pero si es continua a trampa es no ir. Y ya, como último, llevo una trampa. Yo creo que una es suficiente. No quieres verla mucho porque Goin Seco es malísima. Pero si tú pudieras salir siempre primero, puedes llevarla incluso hasta tres de estas. Porque esta carta es brutal. Y ya el espacio del tercer Purrilli fue una Tannin. Me dio creo que tres partidas. En una le vi la mano, le quité la carta. Y en otras dos, robé dos cartas, me dieron dos mágicas que le remité al campo anterior. O sea, me parece un cambio justo, digamos. Realmente fue este cambio, básicamente. Y ya el extra D. Lo típico, dos cuernos, dos beauty y llevo un happy. Eché de menos en una partida el segundo de este. Pero creo que no cabe. O sea, la otra opción es quitar un happy. Pero el segundo happy sale muy frecuentemente por el hecho de que tú quieres meter control en el turno rival. Porque no llegas... Este no controla tanto si no tiene una mágica porque puedes retirarle un bicho. Pero normalmente pasa a noi o pasa a un bicho con muchísima defensa. Si eché de menos a esto, pero creo que no cabe. Dos noi obligatorios. No puede llevar uno. Por el green game sobre todo. Porque la trampa, recordad que el bicho que saca con esto en su turno, este noi se va a barajar. Sambor que se cae un Zeus. Entonces si no tiene el segundo, no tendrá otro noi en la partida. Lo tiene que llevarse o sí. Sigma. No lo iba a llevar. Solo que testeando contra Super Heavy. Hay una interacción que me gustó mucho. Y es que tú puedes hacer level 1, level 1. Y las campos que termina en lambda omega. Tú puedes bajar esto. Es un mil ocho. Pegas al lambda. Te quitas el gamma del medio. Y esto es automáticamente CUT4 con unión. Y solo por ese motivo lo llevo. Llevo dos ramos unos. Llevo tanto el LidRux. Y llevo el FUNCO. Normalmente con este es suficiente. Pero hay partidas donde tú quieres un Zeus asegurado. Y esto te lo aseguras siempre si hay un bicho en defensa. O sea, hay muchos campos que tú dices. Sabes que tiene un bounce pero no negates. Entonces este te lo van a avancer y no va a entrar el Zeus. Pero si bajas este. Porque hay gente que no se lo espera. Tú se lo bajas. Bajas esto, pegas. Y el Zeus va a entrar seguro. Mientras no haya negativo. Ah, por cierto. También hay una interacción muy chula. Y es que si hay un babusca en campo. Tú vas a bajar esto en ataque. ¿Vale? Es inmune al babusca. Le pegas. Pones el Mione en defensa. Porque el babusca te lo pones. Y acabas en Zeus de cuatro materiales. Pasándole turnos con el babusca en defensa. O sea, le controlas con dos introducciones del Zeus. Y ya este para combo. Lo he sacado un par de veces. Está bien. No lo quitaría. Todo el este es obligatorio. Y el único out a Skildrain y a Babusca. A Babusca no renta. Porque al final son cuatro cartas de la mano. Si no tiene descarte. Tiene que gastar magia descarte. Magia descarte. Para llegar a dos bichos. No ganas nada. Porque tu bicho no va a hacer esto. Tú vas a hacer esto. Y por cuatro cartas quita bomba. Busca. Ni siquiera renta. Pero bueno. Para Skildrain sí está bien. Un out. Y ya este. Extra de. Ya por último en Seeders. Llevo de Main. Tres Banity 100. Solo uso para salir primero. Es asqueroso. Porque no existe cartas en el juego que autee. No ir Banity a la vez. O sea, no existe. El rival necesita robar concretamente. Creo que más de tres. Dos o tres cartas. Si es en 100 Core y Tarrolet por ejemplo. Necesita dos cartas para auteártelo. Eso es una probabilidad muy baja. Y de Tarrolet no te lo van a meter. Y esta carta. Lo uso también siempre para el Mirro. Porque yo llevo el 100 Core. ¿Vale? Entonces yo en el Mirro yendo segundo también me lo meto. Porque si yo robo el 100 Core Banity es partido automático. Yo le hago el 100 Core. Le quito el Noir. Va a bajar todos los materiales en mesa. Yo solo tengo que poner un nivel 1. Poner cualquier fin que tenga el Pretty Memory. Que es el que chupa cartas. Le dejas la magia continua boca arriba o el campo. Bajas esto. Bajas esto con el Eccee que tenga ese material de abajo. Y todos los turnos cuando roba Impermanent. Si es que lo llevan. Ellos tendrán que se traer Impermanent. Porque tú le has dejado el campo. Lo continuamos por arriba. Entonces. Te pasan turnos. Tú haces con tu Eccee efectos. Mandas la carta que robas de por turno. Le chupas el Infinity. Y no salen del Mood. Si posible. Y ya llevo Kurikaras también para Kastira y para Elmirra también. Es bueno. Solo llevo dos Cosmi para Control y para Runi. Probablemente a lo mejor hay que sacar otro hueco más para Control porque están bastante fuerte. Por suerte no me he encontrado un Labyrinth. La mejor carta de Gonseca en Shifter. Lo llevo porque esta carta contra muchos mazos que salvo Kastira o cosas así. Se la tiras en su combo. Super Heavy. Te tiene que pasar turno como mucho con un Babus Corse. Y si no termina Babusca. Por ejemplo yo a una Brande. Lo meto también. Porque con esto. Para que te abran de marionetas. Tiene que abrir de la Expulsion. Sí o sí. No tiene otra acción. Si no tiene Expulsion. Te deja una mesa de 5 bichos. Que eso me pasó. Le tiré esto. Me dejó 5 bichos. Yo le bajé el Zumco. Le pegué el Defensa. Zeus de 4. Le barrí todo el campo. Y encima en tu turno lo reciclo. Se retira todo. Y ya está. Pones un Zum de 4. Le das turno. Es el Zum que te va contra el turno. Y a la vuelta ya puedes jugar todas tus magias. Porque ya esto ya no funciona. Y los segundos que robes. Lo descartas ya. Increíble videojugador. Y la última carta. Ghostbill. Para respetar la Expulsion. Quería llevar Kai. Estos Bistials. Pero no caben. Porque los Bistials son Magnum. 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 Durisbul. Son 4 espacios. No te caben. Entonces decidí por esto. Funciona más o menos igual. Básicamente para Labyrinth. Cosas así. Y para Labyrinth es una As. Así que yo creo que era más consistente este. Y no es más hueco realmente. Así que yo creo que está bien. Pues muchas gracias Jan Jan. ¿Algo más que decir? ¿Agradecimientos o algo? Nada. Agradecer al equipo. A Javi. A todos los amigos de Granada. Que me dejaron el mazo. De hecho este mazo no es mío. Así que. Muchísimas gracias. Y felicidad a todos los que han tropeado. A todos los que han resistido al evento. Que ahora ha sido un ambiente increíble. Y nada. Espero que haya gustado el deporte. Muchas gracias Jan. Te vemos pronto. Sí. Nos vemos pronto. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar. Por no robar tres Gugelman.